Hola amigos y bienvenidos a otro video que se suponía que no iba a hacer, pero lo tengo que hacer porque tengo ganas de cortarme el pelo Esas veces que tú dices, no manches, necesito cortarme el pelo, lo requiero y si no lo haces no vas a poder dormir a gusto Bueno, esa soy yo en este momento, a punto de cortarme el cabello en stream Por si gusta ver el stream amigos en twitch.com slash Mrs.Boney Así es amigos, bienvenidos a ver el tutorial de como nos mochamos del pelo y que todos esperemos que salga excelente Ok amigos, lo primero que vamos a necesitar va a ser un cepillita para desgraciarnos la situación, ok Lo segundo que vamos a necesitar es unas tijeras que estén filosas porque puñetas si no son filosas Y es muy sencilla, ahora nos vamos a cortar el pelo y una espejita, lo peor que puede pasar amigos Esto está bien, igual me lo iba a cortar en un tiempo, entonces va a ser para esta madre, esta madre, esta madre, por lo cual Me lo voy a cortar amigos, ahora me corta el cabello Madre mía, esto está muy largo, esto no me lo puedo cortar, ni de pez, no, no, no soy tanto de huevos, no, 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 no Ok, que es lo peor que puede pasar amigos, la vida es de los valientes No, como los niños en Halloween amigos, si no hablan son puñetones, así que aquí forjamos el carajo Y ahora amigos, lo siguiente, lo siguiente que vamos a hacer es agarramos nuestra cabecita Lo torcemos, lo torcemos, lo torcemos para que quede lo menos culero posible Y vemos hasta donde lo tenemos y yo lo quiero hasta aquí, hasta donde está la boca O sea, vamos a cortar un huevo amigos, y ya está, igual, que es lo peor que puede pasar O sea, hasta aquí lo vamos a cortar, esto está perfecto Aquí nos podemos cortar, sí, amistosamente, sí, ahí está, de huevos, huevos, huevos Aquí, ok, de huevos, 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 huevos Pues fine, que no por qué voy a pasar amigos, everything's fine Everything's fine Todo está bien, todavía tenemos aquí que todo salga bien Vamos a, vamos a recortar las puntas porque no se va tan culero El estilo del faraón Love Shady Pogchamp Y bueno amigos, lo seguimos cortando Y la una y la siguiente que vamos a hacer amigos va a ser Agarramos nuestro cabellito y hacemos que quede menos trasquilado Cortando así, todo está bien amigos, así como que todo está bien Ay, lo corté más acá, que chivo Ok, todo está bien amigos, todo salido perfecto, vaya, así yo lo quería ¿Qué es eso? It's fine, my feelings, it's fine Ahora vamos a ver cómo quedó, así ya al 100 Enferrados hacia acá y hacia allá O sea, no queda en clero O sea O sea Ah 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 Pero bueno, amigos El cabello vuelve a crecer y todo está perfecto Y todo salió perfecto Y nos debemos ser modos Así que muchas gracias por ver este video de Bonnie sufriendo Por 5 minutos probablemente No sé cuánto carajos estoy sufriendo Pero sufriendo y mi pelo trasquilado Así que si les gustó No se olviden dejar un like Y seguirme en Y un comentario de ¿Cómo quedó? Porque quedó hermoso, yo lo sé Y sí, nos vemos en la siguiente, amigos Un beso muy grande y hasta la próxima